hola youtubers esto es easy origami total soy ludwig luger y hoy os voy a presentar una figura que ya hice en otra ocasión pero que me dijeron que no estaba bien explicado que no se veía bien por los dedos entonces hoy he puesto la cámara de otra manera a ver si así lo explico un poco mejor que era este velero hoy lo he hecho de este color en papel cuadrado como rosa vamos a ver qué tal sale esta vez así que vamos a empezar bueno lo primero que vamos a hacer es plegar esta hoja cuadrada por la mitad así desplegamos y plegamos ahora de esta manera desplegamos nos queda estas líneas y ahora plegamos desde aquí hasta el centro justo hasta la línea del centro vale y aquí igual de aquí hasta aquí hasta el centro ahora lo que tenemos que hacer es plegar hacer una marca aquí y aquí de la mitad entonces cogemos doblamos hasta aquí y marcamos y nos queda esta línea y aquí hacemos lo mismo doblamos así y marcamos así y nos queda esta línea bien bien y ahora y ahora tenemos que hacer aquí una diagonal para lo cual plegamos aquí así o mejor así y marcamos desde aquí y marcamos desde aquí hasta ahí y marcamos desde aquí hasta ahí lo veis que nos quede desde esta línea hasta ahí ¿vale? y aquí igual tenemos que tenemos que desde aquí hasta aquí que queden bien que queden perfecta lo más perfecta posible si no luego nos sale la figura así así ¿ves? aquí hacemos lo mismo es decir doblamos así y marcamos de aquí a aquí ¿vale? nos quede de aquí aquí ¿vale? así y aquí igual vamos así y marcamos de aquí ahí ¿veis? ahora tenemos que hacer lo contrario es decir crear una que vaya de aquí para abajo a ver cómo lo hacemos ¿cómo lo vamos a hacer? doblamos así y ahora doblamos esto aquí así y doblamos de aquí así ¿lo veis? ya tenemos aquí y aquí ¿eh? hacemos así y ya está y aquí igual doblamos por la mitad y y este doblamos así y marcamos y marcamos de aquí así así ya abrimos ya tenemos las marcas hechas ahora tenemos ahora tenemos que crear una marca que vaya de aquí a aquí de aquí aquí ¿sí? y otra de aquí a aquí así que vamos a vamos a marcar que nos quede de aquí a aquí y de aquí igual vamos a marcar ya está y aquí ahora ahora viene lo difícil ahora tenemos que llevar los cuatro laterales tanto este como este al centro es decir este que llevar este hay que llevarlo hacia arriba así pero al mismo tiempo que llevamos este hacia arriba tenemos que ir apretando esto así y esto hacia adentro este así y este así y este así al mismo tiempo que hacemos esto tenemos que ir doblando todo el conjunto lo cual es sé que es un poco difícil pero tenéis que intentar vamos a ver lo difícil es llevar esto aquí aquí y esto al mismo tiempo hay que apretar hacia adentro de manera de manera que quede así voy a hacer voy a hacerlo otra vez fijaos tenemos aquí ya las marcas no esto hay que doblarlo hacia arriba pero esto hay que doblarlo hacia adentro entonces doblamos estos laterales hacia adentro así así y ahora doblamos así mientras apretamos estos es un poco difícil pero bueno apretamos estos así hacia adentro y así nos queda digamos la base del barco ¿vale? repito la operación a ver si se ve apretamos esto para adentro y esto para adentro y esto hacia adentro ¿lo veis? al mismo tiempo esto hacia arriba lo de abajo y aquí igual al mismo tiempo que presiono ¿lo veis? esto aquí se me dobla un poco no pasa nada apretamos un poco más y ya se nos queda como tiene que quedarse ¿vale? bueno una vez hecho esto tenemos que coger aquí y doblar todo esto así ¿vale? dejamos un trozo aquí sin doblar y ahora y ahora sacamos la vela esta la sacamos así fijaos lo que he hecho he doblado primero aquí así ¿vale? y nos queda este pliegue y ahora para sacar la vela lo único que tengo que hacer es meter el dedo aquí e ir e ir o sea vamos a ver meter el dedo así meter el dedo aquí así ¿lo veis? y se va formando aquí una marca y se despliega la vela esta es la vela mayor del velero ¿vale? bien y ya solo queda el foque el foque es simplemente doblamos aquí hasta aquí así y lo metemos por dentro aquí y ahora aquí doblamos otra vez así y ya tenemos nuestro velero terminado con la vela mayor y el foque y listo para navegar por los mares estos por los siete mares bueno espero que esta vez se haya visto mejor el vídeo porque la última vez igual no lo explique bien y si es así pues gracias por verlo espero vuestro apoyo dándole al like y suscribiendo y nos vemos en el próximo chao chau 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 chau